Último bloque de La Mano Perfecta No se olviden nuestras vías de comunicación Mano Perfecta Arroba Poker Sport TV Punto TV para el mail Buscarnos en Facebook en La Mano Perfecta El Twitter de mi compañero Arroba Zapol A mi también Arroba Rodrigo Luzardi con dos S Y una nueva mano Es la última de Tom Duan Pero atención, porque nos quedan gráficos Porque nos queda hablar un poquito De las grandes ganancias y las grandes pérdidas De Tom Duan, con lo cual hemos decidido A raíz de una frase De comparar a Duan Con quien en el fútbol, por ejemplo Yo dije que Tom Duan, verlo a Duan Es ver a Messi Es ver a Messi jugando al fútbol Me dejé el Maradona para el día Que hagamos un programa de Filay Muy bien, perfecto, muy buena definición Entonces, al ser Tom Duan En el Messi del fútbol, merece un programa más Así que va a haber un programa más de Tom Duan Va a ser el próximo Vamos a seguir observando manos de este fenómeno De esta bestia que estamos observando Y vamos a verlo en una nueva mano Jugando contra otras bestias Contra otros monstruos Y fíjese Está Messi y está Maradona Porque está Filay Con un millón de dólares arriba de la mesa Está, es un millón de dólares en la mesa Es la primera vez que vemos una cosa así Es la primera vez que vemos Un millón de dólares arriba de la mesa Y en el botón Negreano, Duan, Esfandiari, Filac, Lerra Son todos extraordinarios Súper estrellas del póker Sí, totalmente No hay ningún punto flojo en esta mesa Algún jugador más tight Pero digamos que está Con Filayvi y dura en la mesa Ya nos basta igual, ¿no? Y fíjense que Duan y Filayvi Son los dos Que más plata tienen Sí, siempre son Son dos jugadores que siempre compran mucho Por demás, digamos Esfandiari, entonces habla Las sigas eran de 400-800, ¿de verdad? Antes de 200 Antes de 200 Con lo cual hay 1.200 solamente de antes Con la siga 1.600, 2.000 ya de movida 2.400 de movida Ray 7 de Fandiari Fold, A9 de Filac 3.900 Están los muchachos, están con todo Sí, igualmente tiene A9, Lac No juega en muchas manos Lac Pero no puede andar foldeando A9 tampoco Está en el hijack Que es la posición anterior al cutoff Y tiene A9 y hace race, obviamente No es un race tan grande igualmente Dado los antes y eso Claro El y el Esra A7 de Trébol Paga Y es linda para pagar Phil Ivey A6 de diamante Bueno Atención Paga los 3.900 Que mano rara Donde ya vemos 3 aces afuera de la mesa Sí Digamos Obviamente ninguno de los 3 puede saberlo Por supuesto Daniel Negrano J3 de Trébol Comparté los trebos con el Esra Paga Y Tom Doan Nuestro protagonista 9-8 de pique Me encanta En este momento me encanta 9-8 de pique ¿Qué quiere que le diga? Veo que no notó que Negrano hizo call con J3 Ah, me tiene que llamar la atención ¿Por qué no me llamó la atención? No sé Tal vez nos acostumbramos a que Negrano pague con esas cosas Ah, no Es un poquito más Un poquito más agarrado No, no, no Nos acostumbramos a que Negrano juegue cualquier tipo de basura Fuera de posición Ah, bueno No nos llama la atención No recomendable Perfecto Tom Doan 9-8 de pique ¿Cuál es el movimiento de Tom? Reyes Casi 29 mil dólares Adelante, todo suyo Ok Uno se espera que un jugador en esta situación pague De hecho, lo recomendable es pagar Claro Fuera de posición Un pozo multiweight Tenemos una mano buena conectada En suite Es una situación muy buena para pagar Sin embargo Dur no juega Según lo que todos pensamos Y si nosotros pensamos que con 9-8 en suite Solo va a pagar Y hace race Entonces Nosotros ya no entendemos muy bien el rango que tiene jugando Y eso hace muy difícil leerlo Exactamente Y este es el motivo por el cual hace un race de este tipo Extraordinario Uno lo veo extraordinario, ¿no? Además Nada Va al frente como loco A ver Fildag Porque va a empezar a echar jugadores Lo echó a Fildag Al Ezra Lo echó al Ezra A Filaibi O sea, más difícil Tiene el botón A 6 de diamante Le paga Uy, qué duelo Lo que vamos a ver acá Hermoso Me dejó lo lindo para el final, ¿eh? Negreano J3 No, no se prendan esta Canadiense de afuera Qué mano a mano entre Duan y Ivy que tenemos Me encantó Y puede haber un pozo masivo Duan es el que menos tiene Y tiene más de 700 mil dólares Qué bárbaro Señores Flop El pozo está en 72 mil dólares 10 Dama Rey Proyecto a color para Filaibi Posibilidad de escalera interna Duan no Porque la misma escalera Que le da Duan abajo Se la da arriba a Ivy Duan no tiene nada Duan no tiene nada Así de simple Duan no tiene nada Ivy tiene Una muy buena mano Una buena mano Ivy tiene una muy buena mano No tiene acusos Pero tiene buena mano Si igualmente Si la O sea es difícil decir Que Ivy pondría todas sus fichas En este caso Porque nunca tendría La mejor mano Claro Sin embargo Tiene una mano muy fuerte Con la que No va a poner todo en el flop Aparte La relación entre el stack Y el pozo Es más o menos 10 a 1 El stack efectivo Es el de Duan Es más o menos 10 veces del tamaño del pozo No van a estar poniendo Su stack en el pozo Ni mucho menos Sin embargo Ivy flopea Una mejor mano Puede flopear Una mano muy buena A ver entonces El movimiento Habla Duan Hace apuesta de continuación Hace una tremenda Apuesta de continuación De 45 mil dólares Siguiendo con la Línea de la que hablábamos De que Está representando Una mano Que no es la que tiene Realmente Lo bueno es que Cuando conecte Una mano Conecte un board Con la mano que tiene No lo van a poner en eso En este caso Cuando hace un trivet Tan grande Se lo puede llegar a poner En manos Que conectan Muy fuerte Con este flop A ver la respuesta De Ivy Ahora Después de esta Gigantesca Apuesta Paga Los 45 mil 800 Sí, era lo único Que podía hacer No iba a foldear Y sabíamos que Race no iba a hacer Porque no está dispuesto O no prefiere Poner todo su stack En el pozo En este momento Entonces pagar Era básicamente La única puerta A ver la cuarta A ver qué es lo que pasa Viene un 3 de pique El tema es ¿Hasta cuándo Duan Va a seguir con su mentira? Sí Es un poco lo que dijimos Al principio del programa Que acelera cada vez más En la mano Y que a veces No tiene freno ¿Tendrá freno acá? A ver A ver Duan Si tenés un freno No creo No, este muchacho Definitivamente Está para tratarlo Está bien Estamos tratando Tratando de analizarlo En la mano perfecta Este muchacho Por favor O alguien le regala la plata O este O estas jugadas funcionan O estas jugadas funcionan O es un genio Es un genio Es un genio Duan apuesta 123 mil 200 En un bluff Completo Completo Lo que sabe es que Phil Ivey Puede llegar a Foldear acá Por ejemplo Si Ivey tiene Un rey solamente Es raro Matemáticamente ¿Qué debería hacer Ivey ahora? ¿Qué sería matemáticamente? ¿Qué cálculos tiene que sacar? Ahora que va La Jota El color a una carta Si bien está ganando con el A Está bien Pero digo Si él cree que Duan Conectó algo No importa qué Tiene que pagar Y sabe que está Perdiendo la mano Tiene que pagar Tiene que pagar Sí, sí Porque Duan es difícil Que lo ponga en un proyecto de color Puede ponerlo en un proyecto de color Tranquilamente Pero Es probable que lo ponga En un draw Como el que tiene Digamos O sea Una buena cantidad De su rango Son proyectos Porque Sabe que no tiene una mano Como Reyes Porque solo pagó Preflop El Reyes Y después Volvió a pagar El Trivet Entonces sabe Que no tiene Un set Por ejemplo Pero Duan hizo Un Reyes Preflop Grande Exactamente Pero Ivy Puede haber pagado Un rango amplio Como lo hizo Con A6 Es muy probable Ahora que Digamos Revaluando mi pensamiento Me doy cuenta Que es muy probable Que Duan Piense que Ivy Tiene un draw A color O combo Por ejemplo Con la J de diamantes Y otro de diamante más A ver la respuesta De Phil Ivy Paga Los 123 mil dólares A ver la quinta A ver que es lo que trae Última mano Del programa El 6 Para Phil Ivy Que es El En definitiva Si bien iba ganando La mano Con este 6 Lo termina de ganar Pero Acá no termina la mano Acá hay que ver Que es lo que hace Tom Duan El Rey El 6 No cambia nada Acá Las cartas son excusas Si Las cartas en este caso Digamos Es que siempre deberían ser excusas Uno siempre debería estar pensando En rangos La mano absoluta Digamos Es como Una mano Y si uno piensa Uno no puede evaluar Una mano específicamente Tiene que pensar En todas las manos posibles Gane o pierda la mano Incluso después de la mano Por más que uno Sepa la mano Que tiene el otro Esa vez Adivinó la mano Que tiene el otro El otro tiene un rango siempre Seguro Bueno Volviendo a la mano Tom Duan Tiene que apostar O ceder la mano Claro Eso lo sabemos Hay que ceder 400 mil dólares Pero puede echarlo a Ivy Y no sé ¿Por qué no? No sé Yo creo que sí A ver Duan 200 Le tuve fe al muchacho 200 Vamos a ver si alcanza Para echarlo Pero si no alcanza Con 270 mil dólares ¿Cómo lo echás? Muy buena apuesta de Duan Que parece una apuesta de valor El tema de Ivy Es que no le gana a nada En este caso Pero Duan O tiene todo O no tiene nada Duan puede tener Un set Y que jugaría de este modo Seguro O una escalera Y no mucho más Puede tener Dama Rey Y no mucho más Que eso No mucho más Porque difícilmente Estaría apostando Puede apostar Por valor Una mano Dos pares Apenas peor Pero No menos que eso Su rango igualmente Está polarizado Con lo cual Técnicamente puede apostar A Rey acá De este modo Y le van a pagar Con lo mismo Yo creo que Duan Jugó a este pozo Sabiendo que algún día Iba a salir en la mano perfecta Estamos muy arriba Probablemente Estamos bien entonces Estamos bien entonces A ver Filayvi Que es lo que hace Lo echó Lo echó Fantástica mano Fantástico Tom Duan Lo importante acá Antes de De darte el pie Es que Tom Duan No tuvo miedo En ningún momento Siempre fue agresivo Cuando había de ser agresivo Y su read Era que Si el oponente Tenía un proyecto En el river Lo erró En el turn Lo erró Y apostó En el river Lo erró Y apostó Piensa que el otro No tiene nada Entonces apuesta Y ganó la mano Este fue El blef Perfecto Increíble Lo que observamos En este programa Brian A propósito De este monstruo Que es Tom Duan La verdad Estoy encantado Con el programa Que hicimos Y por eso Quiero más Muestra un poco Que Tom Duan No le tiene miedo A nada Y que fue a una guerra Con un escarbadiente Porque ir contra Phil Ivey Los deep que están Fuera de posición Con una mano Que no tiene nada Apostarle a tres calles Al mejor jugador Tal vez de la historia Es suicidio Increíble Increíble Las manos Que le hemos visto Ha sido un gusto También aprender Un poquito más Como cada noche Que estamos junto A Brian Zaglavchik Uno de los mejores Críticos De póker Y una de las personas Que más saben De póker En la Argentina Nosotros nos pedimos Hasta la próxima Ha sido un gusto Compartir con todos ustedes La mano perfecta Que tengan todos ustedes Muy buenas noches Gracias